Bueno, muy buenos días. La empresa Herbarfam los invita a la expo Bienestar y Salud y les exponemos la marca y los productos que manejamos. Estamos manejando lo que es los alimentos sin procesar, como la cúrcuma, el cacao, el cacao nips, que es un cacao que es para preparar malteadas, licuados. Aparte, tenemos una extensa línea en plantas pulverizadas para todo tipo de productos que se puedan elaborar. Tenemos aparte los jabones, el jabón de carbón, que es de lo nuevo que hay, el jabón de neem y pues productos varios como lo que es el aceite de coco, que es un aceite orgánico, que le sirve para la piel reseca, piel para los diabéticos, para el cabello, para las estrías. En fin, todo el cuerpo para masajes. Es un aceite completamente orgánico que no viene adicionado de nada. Pues los esperamos en la empresa Herbarfam. Pueden checar en el Facebook nuestra dirección y los esperamos. Estamos aquí en Monterrey, en MM del Llano 243, entre Galeana y Guerrero, en el centro. Esperamos su visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!